Este libro lo estoy editando yo solo. Mucha gente me pregunta ¿por qué lo editas solo? ¿No les interesa a las editoriales? No, el libro interesó bastante. Lo que pasa es que yo siempre sentí que para publicar un libro sobre un tema tan complejo y tan difícil y teniendo que leer un expediente kilométrico gigantesco de más de 130 cuerpos, más de 40.000 fojas, el libro no podía tener plazos. Si vos hoy vas a una editorial te dicen bueno, entregalo en tres meses, entregalo en seis meses y yo no sabía cuándo iba a estar listo este libro. Este libro tardó dos años justamente por eso, porque lo que yo quería era publicarlo teniendo clarísimo el asunto, que no hubiera ninguna duda, que no hubiera ningún punto suelto, ninguna cosa que me faltara poner. El libro tiene toneladas de información. Lo fui a presentar, cuando lo terminé se lo presenté a las editoriales, a las dos editoriales grandes les gustaron y una me dijo lo publicamos a mitad del año que viene. Yo dije no, este libro tiene que salir ahora. Este es el momento político y este es el momento adecuado para que la gente finalmente sepa la verdad de quién mató a Nisman, que en realidad ya no es secreto mi posición. Lo que cuenta el libro, lo que demuestra el libro, lo que prueba el libro, no porque lo pruebe yo, sino porque está en el expediente, simplemente hay que saber leerlo. El libro cuenta que Nisman se suicidó, que esa es la única verdad de esta historia. Todo lo demás es fantasía, una fantasía intencionada, porque evidentemente a nadie se le escapa que decir que lo mataron a Nisman es decir otra cosa, es decir que fue Cristina. El caso del supuesto asesinato de Nisman no es más ni menos que una operación política que se utilizó durante el año 2015 para hacer crecer las chances del candidato Mauricio Macri. Me sorprendí muchísimo al leer todas las pericias, lo clarita que sale la verdad. La verdad está ahí en el expediente para que cualquiera que tenga un mínimo de buena leche al leer el expediente se dé cuenta fácil. El caso no es complicado, es infinitamente más fácil que la verdad la mayoría de los casos policiales en los que me he metido. El caso es clarito, todas las pruebas indican suicidio. Y eso es lo que me sorprendió. La autopsia dice que fue un suicidio. La junta médica dijo que fue un suicidio. La pericia criminalística que hizo Policía Federal claramente dice que fue un suicidio. Después se hizo una junta criminalística que avaló el tema del suicidio, que fue un suicidio. Después tenés todas las otras pruebas que se hicieron. Ninguna arrojó ningún dato de que hubiese sido un asesinato. Solo una prueba en todo el expediente kilométrico es una pericia que hizo Gendarmería. Dice que fue un asesinato. Pero al mismo tiempo la lees y te das cuenta enseguida que es una mentira, que está hecha por gente o que no sabe o que quiso demostrar una falsedad. El tiempo pasó. Yo hago un análisis muy profundo de la pericia de Gendarmería. Por supuesto es un mamarracho ridículo que parece hecho por gente que no es ni médico, ni criminalista, ni nada. Siempre me llamó la atención y dije ¿por qué Gendarmería hace esto? Claro, no se me escapaba que en Gendarmería estaba a las órdenes de Patricia Bullrich. Que la pericia se hace al mismo tiempo que el caso Maldonado. Momento en el cual la Gendarmería estaba contra las cuerdas. Y que Patricia Bullrich, su jefa, era una de las primeras instigadoras de la teoría del asesinato. Yo sabía eso. Pero después me enteré, porque bueno, tengo fuentes que me lo contaron de primera mano, que en realidad lo que pasó en la pericia de Gendarmería fue que les ordenaron a los peritos decir que eso tenía que ser un asesinato. Es decir, los peritos no hicieron una pericia. Buscaron formas de probar algo. Y ahí vos cuando tenés ese dato, entendés el mamarracho que hicieron. Nisman estaba desequilibrado. Ahora bien, hay un motivo. Por supuesto, desde el día que presenta la denuncia a Nisman hasta el 14 de enero, hasta el 18, que se suicida, todo lo que pasó allí fueron malas noticias para Nisman. Malas noticias de Comodropi, donde lo destrozaron. Las organizaciones de la comunidad judía no lo acompañaron. Ronald Noble, protagonista principal de su denuncia, lo desmintió. Dijo que todo lo que había dicho Nisman era mentira. Jaime Estiuso, su gran apoyo, compañero y hasta, entre comillas, jefe, nunca le atiende el teléfono, lo deja solo. Nisman se quedó literalmente solo. Cometió un error gravísimo de análisis político. Él pensó que la denuncia de Cristina no iba a generar la conmoción. La intención de Nisman no era mandar la presa a Cristina ni perjudicarla, sino fortalecer su posición frente a la fiscalía, que no lo echaran y además también, obedeciendo órdenes de la derecha norteamericana y de Israel, presentar, obligar a Cristina o correrle a Cristina para que presentara el caso AMIA en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todo esto está, hay pruebas y está reconocido en el libro, me ocupo mucho de esto. Entonces a él se le juntaban un montón de motivos por los cuales presentaba esta denuncia. Pero nunca hacerle daño a Cristina fue la intención. Por supuesto que se lo hizo, porque evidentemente de política no sabía nada, se armó un lío tremendo. Y él se puso en una situación de extrema debilidad. ¿Cuáles eran las debilidades de Nisman? Tenía 600 mil dólares en una cuenta en Merrill Lynch, escondidos, de plata mala vida. O sea, era un corrupto Nisman. Tenía una causa por acoso sexual muy grave, que evidentemente él temía que alguien destapara. La destapo yo porque la pongo en el libro. Es una causa muy, muy seria. Después tenía una vida descontrolada, íntima, donde salía con prostitutas VIP y gastaba fortunas. Es decir, tenía un montón de motivos por los cuales él sabía que en una posición de debilidad todo eso iba a salir a la luz. Y él, yo no dudo que él pensaba que iba a terminar preso. Porque había caído en desgracia, porque se había metido en un problema muy grave. Se había enfrentado al kirchnerismo cuando Cristina era presidente. Es verdad que Cristina era su último año de mandato. Pero se metió en un lío tremendo, del cual él pensaba que no salía. Y además tenía otro frente muy duro en su familia, con su ex pareja, Sandra Reyes Salgado, que lo amenaza. Le dice que no va a ver más a las hijas, que carga las tintas sobre, muy violentamente, sobre el hecho de que él había interrumpido el viaje de los 15 años de su hija Yara y demás. Bueno, todo ese cúmulo de situaciones que por ahí otra persona puede pilotear, evidentemente animan. Que también en el libro te queda claro que su personalidad era una personalidad bastante alterada. Bueno, él se suicidó. Estaba mal, ¿no? Hay un personaje que aparece en toda la causa que es Lagomarsino. ¿Vos eso lo abordás en tu libro? ¿Qué papel tiene él en todo el suicidio y en la causa Nisman? Por supuesto que Diego Lagomarsino es un personaje clave en toda la causa. Yo analizo desde cómo se conocieron Nisman y Lagomarsino, que es un conocimiento fortuito. Imposible de que Lagomarsino haya sido un agente de inteligencia que se lo plantaron a Nisman. Eso descártenlo, es una mentira. No hay en todo el expediente judicial una sola prueba de que Lagomarsino tuvo algo que ver, algún contacto siquiera, con ningún servicio de inteligencia. Y mucho menos. Trabajó como nueve años, fue amigo, confidente, más bien que amigo, empleado, ¿no? De Nisman jamás tuvo ninguna inquina como para querer matarlo. Es decir, pensar que de repente un día se volvió loco y se convirtió en asesino o partícipe de un complot de asesinato contra el fiscal. No cierra por ningún lado porque nunca dio ninguna muestra de nada. Lo que él dice, que le pidió el arma, es cierto. Se demuestra con las intensas llamadas que le hace el fiscal a él esa misma tarde, el sábado, el día antes de suicidarse. Coincide con lo que le pidió a Benítez, el jefe de su custodia, a quien también le pidió un arma. Coincide con la llamada que le hace a la mañana al comisario Ricardo Boboliuk, un amigo de él, ex comisario de la Policía Federal, a quien cuando se entera que está en Mar del Plata le dijo, no, no, entonces no me sirve, te agradezco, mañana hablamos, otro día hablamos. Yo creo que Lago Marcino no miente, todo lo que él dice está avalado por fechas, por horarios y demás. Era simplemente un empleado que cometió un gravísimo error, que es prestar un arma, que además es un delito, un delito menos, ¿no? Pero le hizo una gauchada y le arruinaron la vida. Más allá de que no veo además la lógica de que vos digas, che, ¿sabes qué? Vos y yo vamos a matar a alguien. ¿Por qué vos no le prestás tu arma y después voy yo secretamente, lo mato con tu arma? ¿Vos quedás enganchado y yo? Zafé. No resiste la mínima lógica de que alguien sea parte de un complote en condiciones tan desventajosas e idiotas. Pensar que el tipo lo matás con un arma registrada a mi nombre y yo no voy a tener ningún problema. O sea, es tan delirante. Ya por sentido común habría que descartarlo. Pero después, yendo a la investigación, no hay ninguna prueba de que Lagomarsino haya hablado con nadie relacionado con... O que remotamente pueda tener algo que ver en este crimen. Se habló de él y los custodios. No hay una sola llamada, un solo contacto, un solo encuentro de él con ninguno de los custodios. Es decir, es toda una gigantesca mentira, una cortina de humo enorme. No tengo ninguna duda de que la causa Nisman ha sido utilizada políticamente mientras era presidente Cristina para tener un efecto en la elección. No lo digo yo, lo dice en New York Times. El diario New York Times saca un artículo donde dice el asesinato de Nisman va a afectar las elecciones. Yo creo que las afectó. Después de eso, por supuesto, hubo toda una maniobra política para sacarle la causa a la doctora Fein y a la doctora Palmagini pasarla al Fuero Federal, donde ya se sabía cómo iba a trabajar el Fuero Federal, que lo primero que hace es pedir a Gendarmería que intervenga para hacer una pericia que estaba recontra mañada, por supuesto, y de ahí para adelante iniciar una investigación loca, que no tiene ningún futuro, para descubrir a los presuntos asesinos. Todo el tiempo lo único que se busca es demostrar que Nisman fue asesinado, por supuesto, sin ninguna prueba, sin ninguna solidez, nada. Inventan ridiculeces y Dios me hace gracia. Cortinas de humo como esa se han inventado un montón y se van a seguir inventando porque claramente cada vez que vos hablas Nisman, hablas de Nisman o decís la palabra Nisman, es Cristina lo mandó a matar. Y esa es la hipótesis que sostiene este gobierno. No, falsamente, el presidente de la nación ha hecho declaraciones irresponsables sobre la muerte de Nisman. Patricia Burges ha hecho declaraciones irresponsables diciendo que lo mataron y demás. Bueno, entonces necesitan probarlo porque es como una carta de credibilidad del gobierno. Bueno, en esto no mentimos, lo mataron a Nisman. Bueno, mentira total. Para esta causa analicé muchísimo la denuncia de Nisman contra Cristina. Yo ya la había leído mucho en su momento, pero bueno, volví sobre ella para tratar de entenderla. Lo que yo explicaba antes sobre que la denuncia contra Cristina no era realmente la intención complicarla a Cristina se demuestra muy fácil. La denuncia es un mamarracho. La denuncia no tiene pruebas. Es un compendio de artículos periodísticos. Se agarra de charlas de Luis de Lía con Fernando Esteche, con Yusuf Khalil y otros personajes que realmente son muy menores en esta historia. No demuestran absolutamente nada las charlas. Creo que, es más, demuestran que los tipos no sabían de lo que estaban hablando. Que sí, tenían ganas de que la Argentina se llevara mejor con Irán. Pero de ahí a encubrir presuntos asesinos, por supuesto, nada. Jamás hubo ninguna prueba de que Argentina pretendiera levantar las alertas rojas. Todo lo contrario. Yo, si bien critiqué al principio el memorándum, después cambié de posición. Lo analicé en profundidad, entendí el contexto y me di cuenta que realmente el memorándum tenía una intención positiva, que era destrabar la causa AMIA, que nunca se había destrabado, nunca avanzó nada, con Nisman al frente de la UFI AMIA, nunca avanzó ni un centímetro la causa AMIA. Fue un desastre para los familiares de las víctimas que Nisman haya estado al frente de esa causa, porque no avanzó nada. Al contrario, trabó para evitar avances. Y lo que podría haber hecho el memorándum era destrabar la causa. Pero, ojo, también podría haber puesto en tela de juicio que las pruebas que supuestamente, dice Nisman, que tiene para inculpar a los iraníes sobre los cuales pesan las alertas rojas, bueno, esa acusación tal vez podía caerse. Yo creo que la contra contra el memorándum fue muy clara. Mucha gente tuvo miedo de que ese memorándum generara que cayera la acusación por falta de pruebas contra los iraníes. De hecho, el primero que decía que faltaban pruebas era el doctor Rodolfo Canicova Corrale, el juez a cargo. La causa estaba delegada en Nisman, pero Canicova le dijo más de una vez, traeme pruebas, traeme pruebas. Bueno, iban a viajar, iban a contrastar todo y les iban a decir, y acá no hay pruebas, ¿no? Entonces, esa fue la gran contra sobre el memorándum de entendimiento. Mucha gente tuvo miedo que avanzara la causa, pero se cayera. Para mí no hay ninguna duda que la utilización política que hace Cambiemos el PRO de la denuncia de Nisman en esos cuatro días, desde que Nisman la presenta hasta que se suicida, le complicaron la vida. Creo que fue un empujón muy fuerte hacia el suicidio. ¿Por qué? Porque Nisman no estaba preparado para presentar esta denuncia en el Congreso. Porque él sabía que la denuncia era muy floja, que no tenía ningún sentido. Y que, digamos, la utilización que hacen Laura Alonso y Patricia Bullrich del caso, llevarlo al Congreso, cuando no era necesario ir al Congreso, ¿qué hace un fiscal en el Congreso Nacional? Era ridículo. Él presentó la denuncia, tenía que ratificarla y chao. Bueno, eso lo empuja mucho a él, al desastre, porque lo hace enfrentarse con lo flojo que era esa denuncia. Él sabía que los diputados kirchneristas lo iban a destrozar, lo iban a destrozar. Él realmente iba a quedar muy mal parado. De hecho, yo pongo en el libro, primero pongo los mensajes completos con Arroyo, que ella escondió mensajes muy importantes en la causa donde, por ejemplo, Nisman dice estoy hecho mierda, es el único dato revelador de su estado de ánimo. Y ese dato acaba de aparecer ahora porque lograron extraer los WhatsApp del teléfono de Nisman. Lo otro que pasa es que cuando él ya está muerto, su hija le manda varios mensajes. Su hija, que sabía que estaba muerto, le manda varios mensajes. Y le dice, papá, tus hijas te amamos. Le dice, yo no estaba enojada con vos. Yo no estaba enojada con vos. Eso habla de la sensación de culpa porque el padre puede pensar que ella estaba enojada porque le arruinó el viaje. Y después le dijo, una cosa que también es reveladora, le dice, vas a estar mejor que acá, en paz. Es decir, esa chica con 15 años sabía perfectamente que su padre no estaba bien. Todo lo contrario a lo que todo el mundo dijo de que Nisman estaba pasando su mejor momento. Todo eso es mentira. Él estaba pasando su peor momento. Se enfrentó con un futuro negro. Cometió un error gravísimo por defenderse. Atacó de manera equivocada y la fuerza que se desplegó en contra de él, él pensaba que era una ola que lo iba a barrar. Si hoy llegan a decir, la justicia llega a decir, que Nisman se suicidó, ¿vos sabés el cataclismo político que significa eso? Cuando desde el presidente de la nación, la ministra de seguridad, y de ahí para abajo todos compraron que a Nisman lo habían matado. Es una catástrofe política para el gobierno. Bueno, Ercolini y Tayano están defendiendo que esa catástrofe no ocurra. Para eso inventan, cada día inventan una teoría nueva, una prueba nueva, venden humo, confunden a la opinión pública y demás. Pero bueno, los que conocemos la causa no nos confundimos. No hay forma de que ellos puedan demostrar jamás que esto fue un asesinato. ¿Ahora les importa la verdad? No, no les importa.